Chicos, vamos con más noticias del Barcelona, vamos a ver el crack de la Premier League que se acerca al FC Barcelona El brutal accidente que sufrió un exjugador legendario también del FC Barcelona Y la última hora de Leo Messi ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal Vamos a analizar la última hora del Barcelona Y es que aunque ya estamos en pleno parón FIFA, siguen las noticias en el Club Cule Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo Vamos sin más dilación Analizar la primera noticia es que tras la pifia que tuvo en el último partido Que fue titular Neto y la posterior titularidad ya de Ter Stegen Se puede decir que el brasileño ha perdido su tren Como todo en el fútbol pasa de una manera rápida Seguramente la llegada de Marc-André Ter Stegen tras su lesión Ya que no había debutado esta temporada hasta el duelo ante el Dinamo de Kiev Ha propiciado cambios Entre otras cosas porque Neto ha pasado de manera rápida al banquillo El lugar en el que el brasileño estuvo casi toda la temporada pasada Toda vez que el alemán es indiscutible para todos Y eso que en líneas generales se ha cumplido en este arranque de curso en el FC Barcelona Nada sencillo por todo lo que ha rodeado al club Y ante la complicada papeleta que tenía El guardameta seguirá esperando sus oportunidades Quizás en la Copa del Rey O previsiblemente en Europa Si se encauza rápidamente la primera plaza para los culés en las siguientes jornadas Pero se despedía en Vitoria con un error que a la postre fue importante El gol de Luis Rioja que le costaba dos puntos al cuadro culé Puso de manifiesto que es necesario también el buen juego de pies de Ter Stegen Si bien la entrega de Gerard Piqué tampoco ayudaba al brasileño en esa acción En cualquier caso sigue estando lejos del nivel de su competidor Con el que seguirá compartiendo vestuario Por tanto Neto que cuando llegó al Barcelona ya debería tener claro que esto iba a suceder Vamos a hablar ahora chicos de Bruno Fernández Y es que se acerca como posible fichaje del FC Barcelona Aunque en la última jornada de la Premier League de Inglaterra Lograron vencer al Everton de Carlo Ancelotti por 1-3 La situación del Manchester United en la liga local Está siendo más negativa de lo que se esperaba Luego de la temporada pasada en la que el director técnico del club Ole Gunnar Solskjaer logró rescatar un buen rendimiento por parte de la plantilla Los conflictos internos y el decaimiento de los resultados Están desvirtuando el trabajo hecho por el exfutbolista como míster del club Más allá de propiciar que el equipo se encuentre ahora mismo En la posición número 14 del torneo liguero con apenas 10 puntos Esta situación parece estar cambiando El deseo de algunos jugadores de permanecer en el club Este podría ser el caso de Bruno Fernández Mediocampista portugués que desde su llegada al club en enero de este año Ha potenciado enormemente su talento y por consiguiente Ha dado un gran impulso de calidad a la plantilla del United Semanas atrás el medio inglés Daily Mail ponía sobre la mesa la posibilidad De que el ex-sporting de Lisboa quisiera abandonar al equipo de Old Trafford En busca de nuevas y más exitosas oportunidades Ahora el portal fichajes.net amplía la información Indica que el jugador está más que dispuesto a escuchar ofertas para salir del United Ya que no está nada satisfecho con la actualidad del club Adicionalmente el medio digital también añade que el portugués Ya tendría una interesante lista de pretendientes Que le podrían ofrecer la oportunidad de salir del Manchester United Concretamente explica que se trataría del Bayern de Múnich La Juventus, el Real Madrid y el Barcelona Por lo que no extrañaría a nadie que Fernández termine abandonando los diablos rojos Dada la interesante gama de clubes interesados de la que dispone El posible interés del Barcelona en incorporar al portugués a sus filas No es para nada nuevo Y en enero de este año Antes de que el Manchester United acometiera su fichaje Diversos medios de comunicación apostaban a que el cuadro culés se haría Con el exjugador del Sporting de Lisboa Pero finalmente fue el histórico club inglés el que puso el dinero sobre la mesa Y se llevó su ficha Por otro lado el rumor de que el Real Madrid está también tras los pasos Del exfutbolista de clubes como Sampdoria y Udinese Tampoco es ninguna novedad Durante el mismo periodo de tiempo En el que Fernández estuvo sonando para fichar por otro club Lejos del cuadro lisboeta Los merengues se asomaron como una posibilidad latente Para incorporar al habilidoso mediocampista De cara a potenciar su plantilla Por tanto chicos Aquí queda la posibilidad Pero desde el canal pensamos que ahora mismo no sería prioritario el fichaje del portugués La prioridad ahora mismo es reforzar la defensa El centro de la defensa Y la punta Con la baja de Ansu Fati Para entre 3 y 5 meses Vamos a hablar ahora chicos de uno de los históricos del Barcelona Samuel Eto'o que sufrió un aparatoso accidente de tráfico Susto tremendo el que se ha llevado Samuel Eto'o quien este sábado ha sufrido un fuerte accidente de tráfico Del que ha salido aparentemente ileso Según medios de Camerún Eto'o impactó de manera frontal con su vehículo en el trayecto Entre en consamba y duala Pese a lo aparatoso de las imágenes Compartidas por tiempo de juego El ex de Madrid, Barça o Inter Está fuera de peligro Y es que el coche que conducía Eto'o de tipo todoterreno Quedó completamente destrozado en la parte delantera Martin Camus Periodista deportivo camerunés Explicó que sufrió el accidente Después de participar en varias celebraciones Y añadió que los médicos están haciendo pruebas a Eto'o Y es que aquí podemos ver en este tweet de tiempo de juego Cómo quedó el coche de Samuel Eto'o Mucha suerte tuvo el camerunés de salir ileso Vamos a hablar ahora chicos De Leo Messi Y es que el futbolista del Barça llegó este lunes a Argentina Para integrarse a la concentración de la selección Con la que disputará dos partidos de clasificación Para el Mundial de Qatar 2022 Contra Paraguay y Perú El jugador de Rosario llegó al aeropuerto internacional de Ezeiza En la provincia de Buenos Aires Acompañado por los futbolistas del Paris Saint Germain Leandro Paredes y Ángel Di María Tras lo que subieron al autobús de la Asociación de Fútbol Argentino Para dar inicio a la concentración con la albiceleste Messi llega a esta instancia Tras anotar dos goles Uno de ellos de penalti En el último partido que enfrentó a su equipo el Barcelona Frente al Betis Y que se saldó con un resultado de 5-2 a favor del conjunto culé En lo que supuso la primera suplencia del astro argentino En el presente curso Aunque ingresó al campo en la segunda mitad Y fue decisivo en el resultado final Junto a Messi llegó Di María Quien fue llamado de nuevo por el seleccionador Lionel Scaloni Tras más de un año de ausencia Y tras un cruce de declaraciones con el técnico A raíz de la última convocatoria En la que el Fideo no estuvo El próximo jueves Argentina se medirá a Paraguay como local en la Bombonera Y el martes de la semana que viene viajará a Perú Para medirse con el combinado que dirige Ricardo Gareca La albiceleste buscará referendar el buen inicio de la fase de clasificación para el Mundial Tras las dos victorias cosechadas en las dos primeras jornadas Por 1-0 de local frente al Ecuador Y por 2-1 contra Bolivia en la complicada altura de la paz Por tanto chicos Messi ya en Argentina Recordemos que hay parón FIFA Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias Y que por favor nos la dejéis en los comentarios Justo debajo de este vídeo Nada más por el momento Como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo A suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho Y a darle a la campanita de notificaciones ¡Hasta la próxima!